Bueno, al momento que nosotros llegamos al punto, la paciente refiere dolor intenso a nivel de columna en la zona lumbar y esto le imposibilitaba caminar, trasladarse con sus propios medios, pero tuvo que ser reempaquetada y extraída desde el punto mediante un sked o una camilla de rescate. El tanto personal de cuerpo de bomberos que estuvimos ahí, también nos colaboró el personal de la Cruz Roja y también familiares que estuvieron con ella al momento que le hicimos el rescate, también nos ayudó de sobremanera para poder salir prácticamente, tuvimos que subir prácticamente una hora, hora y media de camino hasta hacer contacto con ellos. Bueno, justamente fue en la captación del agua potable que baja para el Cantón Girón que se encuentra en la segunda cascada. ¿Qué distancia estamos? Hablamos de unos 4 kilómetros. Nosotros nos estamos activando como Cruz Roja a fines de semana, nos estábamos dando una vuelta por aquí, por el sector del Chorro del Carmen. Al momento que llegamos nos refieren que hay un caído en la segunda cascada. Fuimos hasta la segunda cascada a colaborar con los compañeros del cuerpo de bomberos. Debemos decir que un rescate muy peligroso, difícil y casi 4 horas de rescate con los compañeros. Una buena coordinación. Principalmente el 911, el cuerpo de bomberos nos activó 10 a las 4 de la tarde. Hasta llegar y toda la situación, como le digo, tuvimos más de una hora de camino hasta la parte donde ellos estaban. Y tuvimos mucha dificultad al salir, son ya prácticamente 8 y media de la noche a este momento. Mucha dificultad, debido a que es un espacio bastante estrecho, bastante confinado. Y esto, hubo partes que tuvimos que arrastrar, otras partes que tuvimos que alzar la camilla, tuvimos que soportar o aguantar el peso con una cuerda. Fue un trabajo bastante duro y coordinado. Por suerte, teníamos personal que nos apoye y logramos el cometido, que es extraerle a la paciente, rescatarle y ponerle ya bajo cuidado de la ambulancia al Ministerio de Salud. ¿Por qué de estos protocolos de seguridad, de tanta seguridad que se da en estos casos? Bueno, sí, el empaquetamiento es por precauterar la columna y lo que es cuello, lo que es cervicales. Debido a que ella nos informaba que ha estado tomándose unas fotografías en la parte donde cae el agua, se resgulado y se cae. A raíz de esto, refiere bastante dolor en la espalda, en la columna. Y tenemos que inmovilizar totalmente para evitar que el momento de traslado, cualquier movimiento brusco, si tiene alguna lesión o tiene alguna fisura, lo que sea, alguna fractura, eso no sea grave. Porque sabemos bien que una lesión en la espalda, en la columna, tranquilamente le deja a una persona parapléjica, cuadrapléjica. Entonces, hay que cumplir todos estos protocolos de atención prehospitalaria.